La novedad literaria de la destacada poeta, narradora y promotora cultural, Dania Sorí, se usa en especial por la singularidad de su estructura, basada en poemas que cuentan cuentos o cuentos en forma de poemas. El libro se titula Los cuentos de Daniela. Es un libro de poesía para niños, pero está escrito en prosa. Es una niña que quiere ser poeta, quiere escribir poesía. El libro comienza, Daniela quiere narrar y no sabe cómo hacerlo, ella intenta con poesía tener un libro de cuentos. Así empieza el libro. Para mí el libro es hermoso, los cuentos que están escritos en poesía me encantan, creo que a los niños les va a llegar mucho, porque es un libro muy bonito que tiene todo tipo de contenido, poesías para niños que van a aprender mucho con ellas. La poeta y narradora Dania Sorí escribe también guiones infantiles para la radio y la televisión, a la vez que coordina el proyecto sociocultural Misol en la Casa de la Cultura Comunal del Poblado de Jicotea. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias.